En ocasión de realizarse un acto de licitación para compra de transformadores, Antonio Ciancio confirmó que si se llega a un acuerdo con la Nación, no habrá aumento tarifario por este año. Bueno, ahí estamos conversando con la Nación por un tema que se ha planteado en el orden de todo el país, que es el pedido de la Nación de mantener las tarifas congeladas a cambio de financiar algunas obras. Nosotros tenemos con esta licitación ya en marcha obras por 450 millones de pesos este año, que necesariamente tienen que salir de algún lado. Entonces, si logramos este acuerdo con la Nación, del cual todavía no hemos podido, creo que somos la única provincia que no ha cerrado junto con San Luis, el acuerdo con la Nación, si logramos que la Nación se hiciera cargo de algunas obras por los montos que nosotros pensamos recaudar en una supuesta modificación tarifaria, podríamos seguir así. Si no, evidentemente tendríamos que ver qué pasa, porque es evidente que el proceso fraccionario continúa. Y bueno, nosotros nos averimos colaborar con las autoridades del orden nacional en la medida que no se lesione la posibilidad de la recuperación de la empresa, que nos va llevando, como ustedes ven, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que lo vamos logrando en función de ir actualizando los cuadros tarifarios y recaudando los dineros que necesita una provincia que evidentemente ha tenido mucho tiempo de dejar de hacer. Y ahora es evidente que los recursos tienen que salir de algún lado. Es necesario aclarar que si no se llega a este acuerdo con el Gobierno Nacional, es muy probable que la empresa provincial de la energía revise las tarifas. Estamos intentando hacer este acuerdo con la Nación que permitiría que ellos nos sigan financiando obras que este año queremos, además de los 450 millones de pesos que ya tenemos licitados y en marcha en parte, licitar 300 millones de pesos más. Necesitamos mejorar la calidad de servicio en las ciudades, sobre todo en lo que es baja tensión. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos 6 años en media y alta tensión. Y bueno, la transformación que estamos hoy visitando tiene que ver con esto. Entonces, necesariamente nosotros a los ciudadanos tenemos que darle este servicio, mejorarlo, no parar un minuto de hacer obras. Y estos recursos, como decía recién, de algún lado tienen que salir.